Obviamente, recién hablábamos de la pobreza, ahora vamos a ilustrarnos, no es que vamos a hablar, sino que vamos a interiorizarnos en estas notas sobre salud que yo les pongo el tópico de notas servicios, porque acá la comunicación es más que importante, importante como servicio, importante para justamente desalentar todo ingreso en pánico, cuando aparece una epidemia, por ejemplo, como el dengue, como hace unos años fue el COVID, lo primero que hay que valerse es de información justamente fidedigna, cierta, que nos dé herramientas para desempeñarnos en nuestra vida cotidiana, y por eso vamos a hablar con alguien que de esto sabe y mucho. Se trata de la doctora Daniela Osborne, es directora del Laboratorio de Vacunas, Baxal del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de Doble Dependencia, Universidad Nacional de La Plata, CONICET. ¿Qué tal Daniela? Si la podemos llamar así, Martín López Lácter, la saluda. Hola Martín, sí, me podés llamar así, un gusto charlar con vos, y me encantó la introducción a esto de tener información para hacer y no para tener miedo, ¿no? Seguro, seguro, ¿no? No, porque del dengue se venía hablando, yo digo, obviamente escaló posiciones de acuerdo con las estadísticas, pero siempre iba acompañando el dengue respecto de otras epidemias o situaciones similares que nos traía la conjuntura, bueno, obviamente fue el COVID, en algún otro momento fue alguna otra enfermedad, pero ahora, bueno, parece estar en vidrera, lamentablemente, a partir de casos justamente fatales y demás. A través de tus estudios en el instituto, están relevando y siguiendo de cerca estadísticas a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Sí, bueno, la situación, como vos decís, es de una epidemia de envergadura que no está ocurriendo solo en nuestro país, sino en varios países, pero la mayoría de los casos se registra en la región de las Américas, en la región de las Américas se lleva el 80% de los casos y, bueno, con una incidencia importante de la enfermedad, tanto que la Organización Panamericana para la Salud ya, a fin del año pasado, emitió una alerta respecto a la situación, una alerta para la acción, ¿no? O sea, para que todos los ministerios, los departamentos, las secretarías y todos los efectores de salud, bueno, trabajen coordinadamente para poder controlar y atendernos a la población. Y este alerta fue después reiterado el 16 de febrero, donde seguía la situación. Y peor aún, digamos, con un número de casos muy preocupante, que, bueno, cuando se toma la región del cono sur, se habla de aumentos de 200 y 300 veces, depende cómo hacen las comparaciones respecto a los años anteriores, y Argentina no es la excepción. Y, bueno, si nosotros comparamos los datos de las primeras semanas de este año comparadas con las del año pasado, y el número que se registró implicó un aumento del 2.500% respecto a las primeras semanas del 2023. Entonces, bueno, se ve ese aumento muy fuerte de casos, que apareció así de manera exponencial, anticipadamente, y, bueno, se ven cuestiones que han cambiado un poco la epidemiología por esto del cambio climático, probablemente. Justamente te iba a preguntar de eso, de cambios climáticos y cuál era la influencia, imagino que será alta, ¿no? Y es alta, bueno, esto le cambia la dinámica del mosquito, y una de las cosas que se vio es que algunas provincias, sobre todo las del noreste argentino, presentan casos todo el año, no solamente en la época de más calor y humedad, sino que están presentes todo el año, y por eso, bueno, también nos llama a la reflexión de hacer las medidas preventivas, no en un momento, sino todo el tiempo. ¿Qué sectores por edades, o como comúnmente también se llaman etarios, deberían estar más preocupados? Yo por ahí estaba leyendo algún informe que habías realizado a través de la Universidad de La Plata, que se difundió a través de la Universidad, se habla de sectores mayores de 70 años, ¿esos son los que más deberían preocuparse? Ahí vemos la mortalidad, ¿no? Pero si vos ves la casuística, el mayor número de casos se ve en la población del adulto joven, de los 20 a los 39, 49 años, y también en los adolescentes, ahí es donde vemos el mayor número de casos, y bueno, en todo caso, si hablamos de la vacuna, la población que deberíamos pensar es en ella. Ah, perfecto, justamente iba a apuntar al tema de la vacuna, porque el dengue nos trae justamente muchas noticias repentinas, y yo me acuerdo que periodísticamente hablando, creo que hace unos meses nomás, el título era si hablábamos o no de casos autóctonos de dengue, y tampoco estábamos hablando de vacunas, y ahora hablamos de vacunas, y creo que hay cuatro tipos de vacunas, como que bueno, para hacer un título fácil, el dengue vino para quedarse, pero la vacuna también nos vamos a tener que acostumbrar a verla en el calendario año a año. Bueno, hay que ver cómo sigue la dinámica, ¿no? Pero, por un lado, es un hito importante no tener vacuna contra el dengue, es de las vacunas de diseño difícil, porque es una vacuna que tiene que proteger contra cuatro serotipos distintos del virus, que comparten algunas cosas y otras no, y entonces, bueno, hay que lograr el buen diseño para que nos dé protección contra los cuatro serotipos, acá en Argentina está circulando dos mayormente, el dos y el uno, pero bueno, la tenemos, ¿no? O sea, tenemos vacuna, y eso es una noticia muy buena, está aprobada en nuestro país, que eso quiere decir que el ente regulador recibió toda la información y verificó que es una vacuna segura y eficaz, y que se puede usar, y bueno, ¿a qué población y en qué momento? Bueno, es lo que se está definiendo, ¿es necesario toda la población de todo nuestro país? No, en principio no, porque hay provincias que afortunadamente no hay circulación del virus, en las provincias del sur no hay circulación importante, entonces, bueno, hay que focalizar donde hay una circulación importante, que son las provincias, o sea, es el norte y el centro de nuestro país, ¿no? Eso es lo que se está visualizando, entonces ya esto de incluir para todos, digamos, la vacuna, no. Claro, no, no, que bueno, sí, como estás describiendo este cuadro de situación con muchísima prudencia, justamente porque hasta hace unos días nomás había una discusión hasta que dominaba la escena política nacional respecto de si vacuna, si vacuna, no, pero sobre todo este tema de que se hablaba de presiones de laboratorios para que las vacunas estén disponibles para todo el mundo, y que desde el gobierno se contestaba, bueno, dejemos pasar una semana, porque por ahí una cuestión de que empieza el frío y chau mosquito y chau dengue, es muy, muy simplista también esa respuesta, ¿no? Sí, la verdad que la comunicación no fue muy positiva desde las autoridades, con incertezas y algunas acusaciones, esto que es una impresión de los laboratorios y demás, que en salud pública no se hace mal, ¿no? Me parece que no se hace mal porque necesitamos que la población acompañe, ¿no? Y entonces donde hay certezas hay que establecerlas y no generar esta cuestión, porque después cuando querés aplicar una medida, la población no te va a seguir, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Tener mejor la comunicación, aclarar en qué situación estamos. Vos hiciste la entrada de la nota, me parece que es fantástico, ¿no? Información para las acciones, información para hacer, información para hacer, para estar mejor. Me salió sin pensar, te lo voy a confesar. Te salió muy bien. No lo pensé, bueno. Vamos a incursionar en esas cuestiones así, tan instintivas. Daniela, no, te quería preguntar también, vos hablabas también de zonas donde sí y zonas donde no, y también hablabas de focalizar en determinados sectores por edades. Vos justamente me hablabas de sectores jóvenes, y yo recuerdo que hubo un caso hace poco fatal acá en la Ciudad de La Plata, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ¿los científicos están en consonancia con lo que es el sector que promueve las políticas públicas para determinar un mapa sanitario donde, bueno, se establezca esto? Bueno, zonas donde no vacunar, zonas donde sí vacunar, y zonas donde hacer mucha prevención, descacharrización, repelente y demás. Bueno, así, ¿cómo es el camino de las vacunas, no? Que vendría a ser más o menos esta pregunta, y bueno, y asociada con las otras medidas preventivas, porque la idea es sumar, y si la ciencia está involucrada o no. Bueno, el camino es que, una vez que vos tenés herramientas que las apruebe el ente regulador, después hay una comisión, ¿no?, que evalúa muchos aspectos a la hora de implementar estrategias, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y ahí hay voz de científicos, además de otros profesionales. Entonces, pero bueno, se necesita un poco más de campaña, ¿no?, un poco más de trabajo, por esto que hablábamos recién, de que las medidas son para la población, y la población es parte de ese accionar, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho más en todo lo que es buena comunicación. Bueno, y para hacer honor a esta nota a servicio, cerremos con justamente un recordatorio, ¿no?, de con qué nos podemos encontrar cuando estemos hablando de un caso de dengue, ¿no?, con qué síntomas. Y bueno, el síntoma más característico es una fiebre alta con dolor detrás de los ojos, decaimiento, puede haber vómitos, ¿no?, está acompañado con sintomatología respiratoria, y bueno, y ante esos signos y síntomas, inmediatamente acudir al médico, ¿no? Acudir al médico, ¿cómo está el sistema hospitalario, no?, como para recibir casos de dengue y darles una pronta atención. Y bueno, está heterogéneo, hay lugares en que está un poco colapsado, ahora está bajando un poco el número de casos, y bueno, la atención va a ser mejor, pero sí hay varios sectores que han denunciado esto de que están un poco sobrepasados. Sí, sí, la verdad que, bueno, lo que está faltando es justamente esa información servicio específica, ¿no?, de por dónde ir para no colapsar y no demorarse mucho, y dónde ir que te van a estar recibiendo, porque justamente están todos los recursos apuntados ahí. Bueno, materia de otro tipo de nota para otros efectores, ¿no? Claro, no, y bueno, y esto que hay medidas preventivas, es bueno, evitar, ¿no?, prevenir, hacer bien uso de ese concepto, porque existe, ¿no?, o sea, podemos evitar que haya mosquitos, evitando el acúmulo de agua, podemos evitar que los mosquitos nos piquen, teniendo insumos que los repelentes, las telas mosquiteras, y bueno, ahora se suma uno más, que son las vacunas. El repelente es igual para todo, ¿no?, para el mosquito del dengue, como para cualquier otro mosquito. En principio, sí. En principio, está bien. Perfecto, Daniela Osborne, bueno, especialista, ¿no?, directora del Instituto de Biología Molecular, de aquí, de aquí nomás, de la Universidad Nacional de La Plata y CONICET. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por el interés. Un abrazo. Bueno, Daniela Osborne.